La voz de los niños del mundo grita en clamor No más crímenes, no más guerras Si yo fuera niño, si yo fuera niño Dejar que los niños vengan a mí, educar para construir Si yo fuera niño, en cada conciencia sembrará una rosa Con colores de paz y esperanza pintará la tierra Dentro de un barquito de papel echará toda la inmundicia Las espinas que se clavan en este mundo Si yo fuera niño, también inventará una lluvia de amores Que cayera sobre el barquito y se lo llevaran Y que alejara de este mundo Ay mi Dios, las penas y el dolor Celebraría una fiesta muy grande Y a ella invitará A la moral, a la conciencia y a la justicia Y a la honestidad y la valentía Para ver una sonrisa brillando en el cielo Si yo fuera niño, si yo fuera niño Si yo fuera niño, cambiara mi vida Porque amaneciera, inventara un juego por la paz del mundo Y con dulces, si curaría yo, las heridas que al mundo envenenan Si yo, si yo, si yo fuera niño En un cielo rojo pescara una estrella Haría que brillara para que la gente despertara Abriera los ojos y matara los monstruos que engendran el dolor Si yo, si yo fuera niño, con una bomba de ternura contra las bestias Y un ataque con misiles de conciencia Con mi puñal y mi metrajea De poemas, si yo, si yo fuera niño Si yo fuera niño, si yo fuera niño Armas biológicas y nucleares las destruyera No más odio, ni tanto crimen, ni tanta guerra Con mi guitarra disparará flores y estrellas de amor Si yo fuera niño, si yo fuera niño Si yo fuera niño 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 Ay mi Dios Ay mi Dios Ay mi Dios Y si no fuera niño Tal vez no tuviera una guitarra Probablemente hoy Un fusil tuviera Si yo fuera niño